Estoy en el aniversario de Belors, disfrutando de esta linda noche, una noche que se presta para festejar todos los éxitos que ya se viene sembrando en este tiempo. Si bien plena pandemia, de igual manera, un equipo que se unió, que unió fuerzas para continuar hoy por hoy y ser lo que son, lo que están creando dentro del mercado y la belleza a nivel país. Te estoy hablando de Belors, que cumple dos años y estoy con Silenia Abdala, ella es propietaria de la marca. Silenia, antes que nada, felicidades. Muchísimas gracias, André, la verdad que feliz, feliz de cumplir estos dos años, agradecida totalmente a este país, a Paraguay, por recibirme como me recibió. Y qué decirte, muchísimas emociones juntas, porque la verdad es venir de Argentina sola y montar todo esto, la verdad que, y con muchísimo amor, por supuesto. Imagínate que se arrancaron hace dos años y la pandemia llega con todo, cuando ustedes estaban arrancando, cuando el boom iba para arriba, ¿cómo fue que le pegó la pandemia a este sector? La verdad que, como a todos, como a todos, pero con muchísimo, ay, ¿qué te puedo decir?, con muchísimo empuje, empeño y sobre todo el amor que nos caracteriza de mantener esto para casualmente brindar siempre el mejor servicio y la mejor calidad para nuestros pacientes y para nuestros embajadores también. Así mismo, como cliente fiel de Velours, podemos decir que las chicas se tienen que empezar a preparar ahora, los muchachos también, que se están cuidando mucho más. Esos vellos que de por ahí nos molestan en alguna parte del cuerpo, con una súper tecnología que utiliza Velours, hoy en día puede ser eliminado. Exactamente, sí. Contamos con la última tecnología a nivel mundial, por lo tanto, la eliminación del vello es real y es sesión a sesión, así que, ¿para qué esperar un mes más si podemos comenzar ahora y quedar, la verdad, que es libre, es libre para todo tipo de actividad y sobre todo que el tiempo para nosotras, las mujeres y para los hombres también es muy valedero, ¿no? Sí, sí, totalmente. Silenia, hoy no estamos festejando un segundo aniversario cualquiera, estamos hablando también de un súper sorteo para los clientes, apostando también a la fidelidad, apostando también al cariño que los clientes dan con la empresa. Exactamente, hoy estamos sorteando para nuestros pacientes, que son los homenajeados, un primer premio, un viaje al Caribe, un segundo premio, el tratamiento completo de depilación láser y un tercer premio, son dos noches en uno de los mejores resorts de nuestro país. Siempre digo que a toda buena empresa le caracteriza también la atención personalizada, las chicas son unas capas, desde el momento que entras, la forma que te atienden, el cafecito que está ahí, el agua, el cariño que se siente, el afecto y la atención por sobre todas las cosas, así que felicitarte a vos, a todo el equipo que conforma esta gran empresa, Silenia. Muchísimas gracias André, la verdad que nosotros agradecidos porque nos dan la posibilidad de casualmente poder brindar todo el amor que tenemos, la mejor atención que se merece cada uno de los pacientes, cada uno de nuestros embajadores y por supuesto que hoy voy a brindar por muchos años más y por una mejor atención y mejor calidad en todo lo que hacemos, con muchísimo amor. Estoy segura que así va a ser Silenia, así que te felicito a vos, a todo el gran equipo que forma la empresa que es Belors y bueno, seguimos apostando en la belleza por sobre todas las cosas. Por supuesto que así sea. Bueno, con nosotros Silenia, toda la propietaria de Belors, quédate ahí del otro lado. Canal 505 y 822 HD de Estigo TV, 353 IPTV de Copaco y Canal 15 de IPTV Claro. Venus Media, siempre con vos.